Esa loca me mantiene de pie Todos siempre le dicen que está bien Bien cortitos esos shorts Pa' que se vean sus piernas el canela del amor Mi pasión se la llevó Y yo sigo caminando siempre por inercia Ya sé que se está acabando Solo hay que tener paciencia Tú y yo hace rato que perdimos el control Llámalo como quieras nena no es amor Tú siempre estás encima y no es en el colchón Está bien nunca vuelvo aquí a esta habitación Por más que te quiera no tengo nada más que darte Por más que me duela no voy a sentirme culpable Por más que te quiera no tengo nada más que darte Por más que me duela no voy a sentirme culpable Que me espere que mejora Ya he creído la mentira No aguantamos nada nada más No aguantamos nada nada más Por más que me duela no voy a sentirme culpable Que me espere que me espera que mejora Ya he creído la mentira No aguantamos nada nada más Tú y yo hace rato que perdimos el control Llámalo como quieras nena no es amor Me moría de amor al verte en las mañanas Y hoy te digo que ya no me pasa Por más que te quiera no tengo nada más que darte Por más que me duela no voy a sentirme culpable Por más que te quiera no tengo nada más que darte Por más que me duela no voy a sentirme culpable Por más que me duela no voy a sentirme culpable Gracias.